¿Y si reimaginamos juntos el futuro del trabajo? Un futuro que tiene conocimientos a las personas y la tecnología. Personas con capacidad de adaptación y nuevas habilidades que combinadas con herramientas tecnológicas adecuadas contribuyen el futuro de la minería inteligente. Un futuro en donde los procesos están completamente integrados y son mucho más estables y predecibles. Hagamos el esfuerzo y reimaginemos planificar los trabajos de manera integrada y poder así ejecutarlos en el momento correcto. Reimaginemos también un espacio que promueva la colaboración horizontal y que mejore la comunicación de todos. Anglo American presenta AIROG. El Centro de Operaciones Remotas Integradas es el cerebro de la Operación Digital de los Bronces donde se materializa la integración de todos los proyectos de digitalización. Transformación que ya es parte de nuestra realidad. AIROG es un desafío en la transición hacia una minería más limpia, segura y sustentable. En AIROG, integramos todos los proyectos de digitalización operando en forma integrada desde Santiago y la mina maximizando el valor del negocio más que optimizar las partes. Con los líderes de los procesos productivos y el apoyo de Accenture hemos desarrollado rutinas de trabajo para contar con una operación integrada incorporando herramientas de inteligencia artificial para la toma de decisiones en tiempo real. Desde hoy, con la apertura de AIROG, más que trabajar en los bronces, trabajamos para los bronces. Desde este centro, desde el hogar, desde la mina. Hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Ahora lo hacemos desde Santiago, pero conectados con la operación en tiempo real. Esto significa una mejora importante en nuestra calidad de vida, sin perder la conexión con la faena. El futuro del trabajo nos impulsa a vivir en constante innovación y eso nos hace reimaginar la minería con el claro propósito de mejorar la vida de las personas. AIROG es parte de la estrategia de Future Smart Mining y nace de la convicción de contar con una operación integrada que permita optimizar toda la cadena de valor del negocio siempre priorizando la seguridad y la preocupación por las personas. Porque sin duda, el trabajo integrado y colaborativo ayuda a la toma de decisiones. Pero por sobre todas las cosas, reimaginemos una minería centrada en las personas, creando una forma de trabajo que atraiga y retenga talento, promoviendo la inclusión y la diversidad. Porque solo si nos atrevemos a imaginar el futuro de la minería, podremos reimaginar el futuro del trabajo. En Anglo American, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!